Con este gol de penal de Cole Palmer, el Chelsea de Pochettino alcanzó su tercera victoria consecutiva de Premier League y sigue poco a poco acercándose a los puestos europeos de la Premier. Con este único gol, el Chelsea sufrió para vencer a un complicado Fulham que dio batalla. Pero además del sufrimiento del partido, la afición del Chelsea en Stamford Bridge tuvo que lidiar con un inusual momento en las gradas que ha molestado a la afición. Detrás del banquillo de suplentes del Chelsea había un grupo de personas vestidos igual y que empezaron a protagonizar cosas inusuales en las gradas. Primero simulaban leer un libro mientras el partido seguía en el campo, pero lo más bizarro y que llamó la atención es que empezaron a cepillarse los dientes en pleno partido, se pusieron de pie de cara hacia el campo. La afición del Chelsea se molestó, primero porque se levantaban y no dejaban ver el partido desde las sillas. La afición coreaba que se sienten mientras ellos eran grabados. Las imágenes se han viralizado, obviamente es raro cepillarse los dientes en el graderío de un estadio en pleno partido, pero ese era justamente su objetivo, el de llamar la atención ya que se trata de una promo para una película que lanza una de las empresas de Todd Boelly, dueño del Chelsea. Estas imágenes han indignado a la afición del Chelsea que han calificado como un circo y una completa falta de respeto hacia el club y los aficionados que pagaron para ir a ver un partido de su equipo y tuvieron que lidiar con este tipo de cosas. De hecho la cara de los aficionados cuando se cepillaban decía mucho, completamente molestos.